Que hoy escuchemos las intervenciones que vamos a tener con el fin de relevar estas fechas tan importantes. El 2 de marzo del año 1938, mi general Alberto Enríquez Gallo crea el Cuerpo de Carabineros y el Instituto de Policía mediante decreto supremo real. A lo largo de los años, hemos tomado diferentes denominaciones dentro de la República del Ecuador para finalmente, en el año de 1964, mediante la Junta Militar de Gobierno fuimos acreditados con el nombre de Policía Nacional del Ecuador. El 8 de marzo se ha establecido en muchos países como el Día Internacional de la Mujer fecha oficializada por la ONU en 1975. No como un día de festejo, sino como un día de lucha por la reivindicación de igualdad de derechos de las mujeres. Eres el ser más perfecto de la creación, con virtudes extraordinarias que nadie puede alcanzar. Tienes el corazón más grande para poder querer y poder amar. Por eso, hoy no debe ser solo tu día, sino toda la vida, porque siempre eres amor y siempre lo has de ser. El Día Mundial del Clima, que se conmemora el 26 de marzo de cada año, surge con el propósito de concienciar a la población sobre la importancia que tienen las acciones y actividades del ser humano en la variación climática. El 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua. Esta fecha fue propuesta en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, efectuada en el río de Janeiro, Brasil, del 3 al 14 de junio de 1992. Su objetivo es crear en la población una conciencia ambiental sobre el cuidado de este recurso. Que el Día Mundial del Agua no es una simple celebración, sino que nos sirve para sensibilizar, concienciar, llamar la atención y señalar la exigencia de problemas y resolver los temas pendientes dentro de las sociedades. Y de esta manera, hacer que los gobiernos y las personas actúen para buscar soluciones que respondan a estas problemáticas. El 24 de marzo se celebra el Día Mundial de Lucha contra la Tuberculosis. Esta terrible enfermedad que afecta a nuestra población. Desde que tenemos vida republicana, podemos decir que ha sido un mar que nos ha afectado a toda la nación. Quiero hacer extensivo ya un agradecimiento muy formal a todas las instituciones, niños, niñas, comunidades que nos acompañaron en estas festividades del 27 de febrero y carnaval. De la municipalidad se ha hecho una amplia programación que hemos tratado de cumplir en toda la medida posible. Y ha sido el motivo, una planificación para que atraer gente. Nosotros necesitamos, no hablamos tanto del turismo y tenemos que invertir en ese sentido.